¿Cómo no? ¿Se pasó ayer? Bueno, se pasa, pues no estás tan seguido. ¡Un tometo! Bueno, si no me aguante, ya me hiciste mucha. ¡Va a unir, Mitch! ¡Sí, mucho más que el gandalla! ¡Hasta se frena! ¡Va a unir! Este sonido tiene buena suerte. No lo veremos en el Galaxy, Robert. Ah, bueno, es el distinto, es el distinto. Otra vez, tercero. Soy señor Tres.